La residencia presidencial de Olivos, el ministro de Bienestar Social, José López Rega, presidió la entrega de subsidios para promoción comunitaria, créditos para cooperativas del país y apoyos a institutos, colegios y entidades de bien público, dependientes del menor y la familia. Los subsidios por casi 7.500 millones de pesos fueron recibidos por altos representantes de esas entidades, personalidades tan conocidas como el Intendente Capitanino General Embrioni y como el actor Marrone. Gracias por ver el video.